Bueno, en los próximos días vamos a estar presenciando uno de los hechos destacados que tiene la cooperativa, la CESPAL, y es por eso que aquí está Alberto Sánchez. Beto, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, hablamos de la asamblea, Beto, de la CESPAL. Sí, el día, como todos los años, el día viernes a las 20 horas, está convocada la asamblea ordinaria en el Club de Abuelos. Entonces, como todos los años, dentro del programa que hay de la asamblea, del orden del día, los delegados tienen que estar aprobando el balance, el memoria y balance de todo lo que hemos realizado en el ejercicio del año 2016. Y la idea es que todos participen y los delegados que están electos en las asambleas primarias estén concurriendo. Bueno, año tras año, comienza esto de renovación de autoridades y comienza con las elecciones de distritos, ¿es así? Sí, tuvimos las elecciones de distritos en los 9 distritos, donde 3 distritos han elegido consejeros titulares, que en este caso coincidía con... Vamos a explicar que los consejeros titulares, los consejeros de la cooperativa duran 3 años, un periodo de 3 años, y pueden ser reelectos por 3 años más. En este caso, en el caso de los 3 consejeros titulares que eligieron este año, podían ser reelectos y fueron reelectos los mismos consejeros en cada distrito. Estamos hablando de Jorge Bricio, de Soldavine José y Dau Pedro. Bien. También lo que se ha elegido en ese momento son los consejeros suplentes, que el consejero suplente está dentro de la mesa para los consejeros que terminan el año que viene. O sea, capacitándose para la terminación del año que viene cuando el consejero titular puede ser reelecto o no. En este caso, el año que viene, hay dos consejeros que no pueden ser reelectos. Y se han elegido a Alicia Platé por el distrito 2, a Luis Rolando por el distrito 5, y lo leo para no equivocar, a Silberto Lazo por el distrito 8. Bien. En esta asamblea se van a determinar los cargos, o sea, la modificación dentro del Consejo de la Administración, ¿no? No. En este caso, la asamblea ratifica a los consejeros que han sido electos dentro de las asambleas primarias, tanto sea consejeros titulares como consejeros suplentes. Luego, en la primera reunión del Consejo, los 9 delegados titulares van a hacer la distribución de cargos, tanto sea de presidente, vice, secretario, tesorero, los pro y los vocales. Bueno, ha sido un año no muy fácil el año que ha finalizado. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo pueden analizar de parte de la cooperativa? Bueno, fue un año muy movido porque, vos fíjate, todas las nuevas reglamentaciones que salieron de gala, ida de vuelta, día a día se va actualizando, algo que venía estancado en cuanto a los aumentos de luz, que durante dos años prácticamente no hubo aumentos, y de buena primera todo lo que es energía, todo lo que es tarifa, se comienza a actualizar y la cooperativa ha tenido que ir trasladando esos aumentos hacia los asociados. Sí, actualizando los aumentos porque no determina la cooperativa, el aumento no determina las tarifas, es una realidad que por ahí mucha gente no conoce. No, no, la cooperativa no determina ningún tipo de tarifa, esto está todo realizado desde la Nación, desde la provincia, desde ERCEP, que es una de las entidades que nos está continuamente vigilando, por decirlo mal, y tenemos que estar poniendo lo que ellos dicen. Es más, el porcentaje de aumento de los costos de la materia prima que son las que nosotros compramos, tanto sea gas, sea energía, sea mega, han tenido aumentos mayores a los que nosotros hemos podido trasladar al socio, o sea, los margen de la cooperativa se han ido achicando en porcentaje porque no hemos trasladado en tiempo y forma a lo que nosotros nos han trasladado hacia la cooperativa. Por lo tanto, eso achica los márgenes de la cooperativa. ¿Y le sucede, obviamente, a las cooperativas de todo el país? ¿Eso lo debe charlar entre ustedes, digamos? Le sucede a todas las cooperativas del país, a todos los que están brindando este servicio, y lo que nosotros podemos ver en el consejo regional y demás, donde tenemos a Alberto Vago que participa como presidente, nosotros tenemos una ciudad grande, tenemos dentro de lo que son las cooperativas del interior, donde podemos diluir un montón de costos y tenemos un montón de servicios. O sea, la cooperativa de Rollito tiene mucho servicio y puede diluir costos. Cuando vos vas a estructuras chicas, de pueblos chicos, están todavía mucho más perjudicadas. Las cooperativas lo sienten mucho. Ustedes, respecto de la decisión de parte del gobierno del tarifazo que fue el primero grande, que después volvió para atrás, ¿eso le generó un inconveniente a la cooperativa? Pero no depende eso de la cooperativa. Bueno, ahí tuvimos dos partes. Una tenemos que hacernos cargo nosotros y una de parte de todo el tarifazo que fue del gobierno, la ley de vuelta, las judiciales, los aumentos de nuevo y demás. Y a nosotros nos agarra, como dicen los gauchos desencillando en el medio del río, con un cambio de sistema, el cual no estuvo a la altura de todos estos cambios y estábamos trabajando ya hacía 6 meses con un cambio de sistema para toda la cooperativa, que tenía un sistema muy anticuado, muy envejecido. Y nos agarra y tuvimos que cambiar el sistema nuevamente. A fin de año, por allá en octubre, comenzamos a trabajar con otro proveedor, que es Procop, y cortamos la relación con este nuevo proveedor que teníamos y que habíamos puesto para cambiar el sistema. Y lo hemos podido hacer con este nuevo sistema que, la verdad, en un tiempo muy corto volvió a acomodar toda la parte administrativa, toda la parte de gas, y ya pudimos sacar el mes pasado toda la facturación de gas. Un perjuicio hacia la cooperativa porque el CEP nos permitió realizar esta demora en el pago y en la facturación, pero lo tuvimos que hacer a precio histórico y dar facilidades. Por lo tanto, toda la recaudación que la cooperativa iba a hacer en el año 2016, la va a realizar en el 2017. Pero le pedimos disculpas a la gente porque hoy hay un montón de gente en la administración pagando, se ha duplicado la cantidad de gente, llegamos a atender hasta 1.200 personas por día. Pero también quiero agradecerle al socio porque se ha visto de manifiesto unas ganas de estar pagando el gas y han estado asistiendo de cancelar esta deuda y estamos recuperando el dinero que estaba en la mano del socio. Gran participación del socio. El cumplimiento que tiene el socio de la cooperativa en el rollito, creo que no lo tiene por ahí muchas cooperativas, ¿no? Sí, y vos tenés que pensar que hoy la factura de la luz y demás, la cooperativa nuestra tiene varios servicios y entonces cuando sumamos la factura de la luz decimos que cara de la luz, pero en realidad estamos facturando un montón de servicios, ya sean de obras públicas, como son clacas, como son pavimentos, como es televisión, como es internet, y es una factura que por ahí suma y se hace grande. Y así mismo, bueno, la cobranza viene bien. Sí, de todos modos hay gente en diferentes partes del país que hace referencia de que el costo que uno paga en la factura final de la cooperativa con todos los servicios que brinda, no se compara a lo que ellos pagan en empresas privadas en otras partes del país. No, nosotros hacemos estudio de lo que es dentro de la región, dentro de la provincia, y los otros días, gracias a datos que nos acercaban en la industria, somos una de las cooperativas que está en primer lugar como el costo del kilovat más bajo a nivel industrial. ¿El costo del kilovat más bajo? Más bajo a nivel industrial, comparado de varias provincias, pero te digo a nivel industrial, no tengo hoy el costo a nivel de usuario, de un usuario de tipo familia, pero estamos dentro del más bajo. Cuando nos comparamos con una señal de cable, comparado con un DirecTV, o comparado con lo que es una señal de cable en Córdoba, que lo podemos comparar porque muchos de nosotros tenemos hijos estudiando allá, prácticamente en Córdoba se duplica en el costo de la señal de cable. O sea, estaríamos pagando la mitad de lo que pagaría en Córdoba el servicio de cable. Más o menos la mitad de lo que está pagando en señal. Bueno, Beto, en la última elección de delegados, en las últimas elecciones de la cooperativa, insistimos todos los años, y ustedes lo van planteando, la falta de participación de la gente, el momento donde tienen que acercarse, avertir todas las dudas que tiene uno, de no saber de esto, desconocimiento, en vez de hacerlo ahí, no lo hacen. Sí, la gente no... O lo hacen, perdón, lo hacen pocos, digamos. Yo creo que históricamente se vino pintada que en las asambleas primarias lo más importante era el acto político y la renovación de la persona, más como se hacía anteriormente, después nosotros hemos modificado el estatuto, y este estatuto lo que permite es que cada distrito, cada barrio, cada sector de la ciudad pueda elegir su dirigente, su representante, se creía que era un acto político, y lo más importante es el acto político. Y la asamblea primaria lo más importante que tiene es la comunicación del socio, es plasmar todas las dudas, todo lo que nosotros tenga, necesidad que tengamos de la cooperativa, con el consejero, que no va a dar respuesta en ese momento, pero sí toma nota y lo lleva a la mesa de consejo para dar respuesta. Cuando comencemos a tomar conciencia que lo más importante es la comunicación y es dejar plasmadas las necesidades que tenemos, que si bien en la poca gente que concurre, las asambleas primarias se han hecho largas, se han extendido porque toda la gente pregunta y propone, pero es cierto que hay muy poca participación, la gente es como que no toma conciencia de ir a plasmar en ese momento las necesidades. Y que la cooperativa es de los socios, obviamente. Yo siempre digo y tengo una frase muy vulgar que digo que las casas no son fantasmas ni son mágicas, que la pared no te da luz, que la pared no te da agua, no te da energía, no te da la señal de cable la pared, sino ni tampoco los pisos se llevan las cloacas. Que detrás de eso hay una estructura y que por ahí estamos tapados de noticias de las grandes ciudades, de los cortes de luz, de las cloacas que se tapan y demás. Y que acá se está brindando un servicio que podemos estar mejorándolo todos los días, pero que es un servicio de un buen nivel. Y que eso no es ni una empresa privada que viene a hacer un negocio, que es una cooperativa que es del pueblo y que de la única forma que la podemos mantener es preocupándonos por la cooperativa y participando. El socio tiene la obligación de participar y tiene la obligación de plasmar todas sus necesidades, sus derechos dentro de la cooperativa, como sus deberes también. La cooperativa de Arroyito es la tercera o cuarta cooperativa de la ciudad en tamaño, en importancia, por la cantidad de servicios que brindamos. También es real que la cooperativa está puesta en una ciudad que crece continuamente, que es una ciudad de ingreso por cápita de la más alta que tiene la provincia también, o dentro de sus 10 ciudades más importantes. Pero que el sistema cooperativo hay que defenderlo porque ya empezamos a ser una ciudad que por ahí tiene un peso y empieza a haber algunas intenciones privadas por ahí que le puede interesar o no ingresar abriendo un servicio. Mientras lo podamos hacer en forma cooperativa, creo que es la mejor herramienta. Es la mejor manera. Bueno, Beto, reiteramos la asamblea. Sí, la asamblea es el día viernes, 20 horas, el Club de Abuelos, con una hora de tolerancia siempre y cuando antes de la hora no esté más del 50% de los asociados, el 50 más uno. Los temas, bueno, primero la elección de dos asambleistas para que lean el acta, de la Junta Escrutadora para, perdón, la leo para no equivocarme, la desilación de la Comisión de Poderes, que tiene que ver que los delegados que ingresen sean los reales, la consideración de memoria, de estatuto, patrimonio, que es un poco mostrar todo lo que se ha hecho la cooperativa y los delegados lo tienen que aprobar, que va a estar a cargo de la contadora y del auditor. Y el balance que viene anualmente al día, ¿no? Por eso, memoria y todo lo que está, el balance completo. Y hay un cuarto punto que es importante que la cooperativa, el Consejo decidió ponerlo, porque así lo dice el reglamento, que es la autorización y la consideración y autorización de la obra de cloaca del sector sur. Bien, tema muy importante. Tema muy importante que se está realizando todos los trabajos previos, como son los planos, como todo el estudio de cloaca, se comienza a charlar con la... se está trabajando con la municipalidad, con ARCOR, donde se están poniendo en común todos los temas, para ver cuándo se comienza la obra y cuánto antes podamos comenzarla, la forma de pago, los costos. Pero en esto, tomando el tamaño de obra que es el sector sur, que no es una obra para un sector, sino que es una obra proyectada para un crecimiento mayor de la ciudad. Cuando digo esto, estamos armando todas las colectoras principales y demás. Sino aquella parte la que va a crecer más, digamos. La que va a crecer, está tomando, no es solamente lo que está poblado hoy, sino todo el crecimiento futuro que pueda haber en unos años. Y tomando los costos que tiene el sector norte hoy, estamos hablando de una obra que supera las decisiones de Consejo. Cuando digo esto, el Consejo puede decidir, empeñar, vender y demás, hasta el capital suscripto que tienen los asociados en la cooperativa. O sea, todo el capital que aportaron los asociados, en nuestra cooperativa es alrededor de 30 millones de pesos. Como es una obra que supera los 30 millones de pesos, nosotros tenemos que ir a pedirle la autorización a la Asamblea de que vamos a invertir un monto mayor. sea en un plazo de 5 años, sea en un plazo de 2 años, 3 años, con una demora un año, pero el Consejo tiene que estar autorizado por la Asamblea. Exacto, porque es una obra que va a terminar el Consejo. Si sigue el Consejo que está, o el que viene cumpliendo con ese dinero por parte de la cooperativa, ¿no? Sí, sí, hay una obra que hay que invertir en todo lo que es material anticipado, hay que invertir en plano, hay que invertir en permiso, hay que invertir en obras de técnico, luego en la obra propiamente dicha y después hay que financiársela al asociado como se hizo en el sector norte. Por lo tanto, la cooperativa necesita financiarse de un capital que será propio, que será en forma de préstamo, pero lo tiene que realizar. Te corrijo, no con este Consejo que he seguido con el otro, es porque todos los años se van a ir renovando, una o dos personas en el Consejo, todos los años va cambiando. Tiene que seguir cumpliendo con el mandato de esta Asamblea. Entonces, por eso, en el punto número 4, se va a plantear a nivel de los delegados todo lo que se ha realizado, todo lo que se va a realizar y la autorización para realizar esta obra, que no es menor, ¿no? Es una obra que hace rato que se está pidiendo y que en común acuerdo con ARCOR, con la municipalidad y la cooperativa, somos conscientes que hay que realizar y brindar el servicio. Una gran obra. El quinto punto, la designación de una junta escrutadora, esto es para cambiar, para que tomen cargo los consejeros titulares, que dijimos que es Soldavini José, Brillo Jorge, Daunes Pedro, y los consejeros suplentes, que está en reemplazo de Saco Nilda, de Alberto Vago y Zafalón Juan Carlos, que es Alicia Plate, que es Luis Rolando y Silver Colasso. Bien. Y luego tenemos dentro de ese punto la elección de un síndico titular. Bien. El síndico titular se cambia por tres años. Representando al señor Alberto Sánchez. En este caso estoy yo, como yo fui ya reelecto en el estatuto anterior, el síndico duraba dos años, en este dura tres, pero ya con el nuevo estatuto fui reelecto, así que yo termino. Bien. Y la asamblea en este caso, la asamblea tiene que designar esa noche sobre cualquier asociado de la cooperativa que lo quiera hacer, lo tiene que proponer y elegir un síndico titular por tres años y un síndico suplente que se renueva todos los años. Bien. ¿Tomas mate, Beto? No. Tomamos mate. Bueno, vamos a probar un mate, Oscar. ¿Sí? Bueno, le probamos un mate y lo despedimos. Beto, muchas gracias. No, gracias a ustedes. La verdad que tengo que felicitarlo por este programa. Bueno, muchas gracias. Recién empieza, pero vemos que es un programa que está gustando en la ciudad y la verdad que veo, verlo desde adentro como lo puedo ver esta mañana, realmente lo felicito. Muchas gracias, Beto. Muy amable. Color tiene color. Color tiene. Bueno, nos vamos a la pausa música, ya venimos con más Mañana Espresso.